A su tronco, divísima crema, a su olimpia, a su olimpia, a su resuelta, y los libres de la tumba respaldan, al gran pueblo, bendito, salud, al gran pueblo, bendito, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud, salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!